Y... Vamos a iniciar el despertar de la fuerza Que por cierto, pues lo voy a inaugurar ahora mismo con vosotros Que pocas veces hago esto Lo de inaugurar el juego en directo Porque me gusta antes tantearlo y tal Pero como es una demo, pues vamos a verlo directamente in situ Lo que me imagino que lo primero que nos toca hacer Sea quitarles la música Porque si no, copyright al canto Y ya tenemos un extra aquí en el canal O sea que con otro nos mandaría en el canal a la mierda Y básicamente, pues no tengo ganas Vamos a ver Por cierto, como dato anecdótico Es el primer juego de Lego Basado únicamente en una sola película O sea, no sé si han incorporado cosas de Roach 1 Si han incorporado cosas de las anteriores Pero es un dato por lo menos para mí curioso Bueno, también es el primero donde participa Disney directamente Porque aunque en Los Vengadores estaba Pero yo no creo que me suena que estuviera lo de Disney Long time ago in a fall for galaxy Madre mía Madre mía, vale, vale, vale Vale, vale, espera que me dé tiempo a quitar la música Vale, quitamos ahora la música Vale, ahora mismo no hay nada Pero es que hasta que no quite la música Pues he tenido que quitar el volumen del juego O sea, que ahora mismo Luego vamos a tener el volumen del juego Pero lo primero, opciones Opciones, quitar el sonido Subtítulos Subtítulos, sí Madre mía, no podemos quitar el volumen del juego Vale, pues sin volumen del gameplay Bueno, por lo menos podemos tocar los subtítulos Pero Vale, pues no tenemos la opción de quitar la música O sea que Nos toca jugar sin sonido Oye, ¿qué le vamos a hacer? Espero que esto en el juego final no lo hagan Ya hago ya la música Episodio 7 El despertar de la fuerza Y lo hago encima con voz y todo Todo a la vez, venga Después de haber estrellado En Haku Fing cree que Pou Dameron está perdido Y se dirige al puesto avanzado De Nima Al mismo tiempo Rey y BB-8 Llegan allí para vender Los componentes que ella Ha encontrado Sin saber que el valor de BB-8 Es mucho mayor para las fuerzas Siniestras Dentro y fuera del asentamiento Es que me fastidia un montón Que hagan esto Porque Encima que es publicidad gratuita para ellos Pues no entiendo lo de los copyright Que quiten así El contenido Pero bueno No nos la jugamos Que ya os digo Que si no Si nos meten otros strikes Nos estamos Nos quitan la cuenta de YouTube O sea que Básicamente Después de lo que hemos estado peleando por ella Pues no tengo ganas Absolutamente ninguna De que me la quiten Espero que lo comprendáis Vale No obstante Si veo que dentro del gameplay No tiene música Pongo otra vez De nuevo el sonido Pero os digo De momento De momento Vale Parece que no hay música O sea que vamos a ponerlo un poquito Si hay música Lo voy a quitar Madre mía Haku Finn tiene calor Lo estamos intuyendo O sea Eso debe verse los vasos con la cabeza Zaska Si si Tiene algo de música Tiene algo de música O sea que no nos la jugamos Porque ya os digo Que nos lo quitan Tenemos que irnos Se correr Sin que me cojas de la mano Es por la gente Que lo ve en el móvil Pues lo leo Tenemos que seguir Vamos Hay un saltador 4 al otro lado Del puerto espacial Vale Por cierto Este lo volveré a coger En En Playstation 4 Por la sencilla razón De que También tienen anunciado Contenido exclusivo En Playstation 4 Por lo tanto Voy a aprovechar La exclusividad Creo que no tiene multijugador Por cierto La barra Superior Izquierda La han cambiado muchísimo Pero muchísimo O sea no lo estoy entendiendo Vale El x5 Es el x5 normal Vale Ahora nos enseñan A explotar objetos de lego ¿Sabes no? Vale Por 4 Vamos a coger Todas las moneditas Que podamos Vale Me imagino Que no podemos hacer mucho Que será una pantalla Y miau Pero bueno De momento gráficamente Me gusta O sea Es el típico que tiene Toques reales Toques de lego Esto que hay aquí Ahora tenemos que pulsar El círculo Anda Vale Pues Guay Con el círculo Hacemos esto Venga Vamos a salir de aquí Vamos a pegarles De todas a estos Que son los pesados Vale El círculo Vale Por aquí no salía De darle al círculo Por aquí nada Y rey Que tiene Rey tiene la vara Ni el electrocuta La vara No hace nada más No No hace nada más O sea que es la tía La vara Vale Aquí tenemos Ah El círculo Vale Es una interacción Con los enemigos De acuerdo Vale Pues ¿Por dónde continuamos? Que guay Soy la primera persona Que coge una demo Y se pierde en la demo Ole Vale Vamos a ver Si lo mismo Tenemos que ir Con el cubo Aquí encima Ahí me la he jugado ¿Verdad? Vosotros pensáis lo mismo Vale Pues por el cubo No hay que venir por aquí Tiene bastante buena pinta Lo vamos a decir todo Que tiene bastante buena pinta Además Los legos Los legos Sabéis que son juegos Que me entretienen un montón Madre mía Hola ¿Y eso? ¿Y por qué no se ha quedado Allá arriba Algo estamos haciendo mal Vale ¿Y no tenemos más cosas? Ah sí Tenemos a BB-8 Vale ¿Y BB-8 puede romper esto? ¿Qué puede hacer BB-8? Vale Zasca 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 Como mola BB-8 Míralo Míralo Como lo tributamos Sí Pero no lo matamos Y a mí me está dando Un poco la varita Venga Vamos para adentro Y a ver si BB-8 Puede hacer algo aquí No Vale ¿Veis? Por este tipo de cosas Me gusta jugarlo antes Porque no me gusta estar perdido Y dar vueltas En plan Sin sentido Ah vale Aquí Vale No puedo construir este Muy bien ¿Y esta tampoco? Vale Ah ¿Qué hay que hacer? Ahí va ¿Y esto? Nos dejaban elegir Entre izquierda o derecha Es curioso Por lo menos Zasca Que te llevas Hay que pasar por la torre de control Vale Pues que esto Nos deja construirlo también Hay que atravesar este muro Ah vale Podemos elegir Entre izquierda o derecha Vale Pues antes No es mejor De izquierda O derecha Y ahora Puedes destruir Una multiconstrucción Que hayas Vale Puedes hacer Sin funcionar Los interruptores Bueno Lo que leéis Lo podéis leer Eso si que Que se ve bastante grande Vale Podemos romperla Y podemos construirla En el otro lado Ah vale Desde aquí Aquí Construimos ahora A la izquierda Vale Y aquí en la izquierda ¿Qué? Vale Rey Puedo utilizar el palo Para activar Esos interruptores giratorios ¿Qué interruptores giratorios? ¿Qué me está pegando? Uy la mierda rata Esa que me está dando por saco Vale Por aquí hay una zona secreta Que tendremos más moneditas Vale Y otra zona Aquí Una zona secreta Más secreta Porque está en la zona secreta ¿Eh? ¿Sabéis el lío que me acabo de hacer yo solo? ¿No? Pues Eso mismo Venga Le damos un tortazo No vale para nada Venga Cogemos todas las moneditas A ver Porque lo que tengo curiosidad es ¿Qué será? ¿Yedai atéptico? Porque aquí todavía Todavía no hay ningún jedi Vale Rompemos más piecitas Y a ver ¿Qué nos dan? A ver ahora Tengo ganas Por cierto Que De comprarme Lego Dimensions Que va a salir en octubre Pero bueno Lo podría comprar antes En En idioma latino Que bueno No sé por qué es idioma latino Si dentro lo que cabe Es todo el mismo idioma Pero bueno Idioma latino Vamos a llamarlo idioma latino Pues porque ellos son así de pijos Y les gusta ya definir latino Y no latino Vale Eh Ah vale Y le damos aquí al círculo Ah amigo Vale A esto se explicaba Quería explicarse Muy bien Vale Y ahora cogemos a A fin Me cago en la rata A las narices Para tu casa Vale Eh Cogemos a fin Vale Aquí está Bueno De momento vamos a colocar Esto en la otra parte Por si acaso Hay que hacer algo con él Y Vamos a Utilizar El gancho ¿No? Correcto El gancho Ahí lo tenemos Hay un camino ahí arriba Pero está bloqueado Los bloques movibles Gambles son Para ser empujados Por un solo personaje Vale Necesitamos aquí Al otro personaje Mínimo Aquí tenemos un paisano Que le decimos A las paisano A la paisano Así que vamos Ah Vale 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 Y aquí Ponemos a BB8 Empujando hacia el lateral Correcto Oye Tiene bastantes cosas curiosas Nuevas Mira que es difícil Innovar en Lego Pues Poco a poco lo hacen Los personajes ágiles Como Rey Pueden trepar los muros de Lego Si ya hemos llegado Al muro de Lego ¿Qué me estás contando ahora Chaval? Ah vale Hay que empujar Claro Yo es que estaba echando para atrás No es empujar directamente Sin más Y rompemos Para la Diana Que la Diana la va a romper Fin Vale No sé a dónde le he dado Vale Muy bien Ahí le hemos dado Le hemos dado Darle le hemos dado Vale Rompemos todas las piecitas Porque queremos saber Qué es lo que es Me cago en las ratas En serio Les voy a coger manía Las ratas ya Vale Pim pam Pim pam Pim pam Rompemos cositas Bueno Yo voy así Y así cogemos Las moneditas del camino Estos objetos requieren Una rosca Para abrirlos Pone el dibujito De la rosca Pues acaso Alguien no se había dado cuenta De lo que no es una rosca ¿Sabes? Es que una rosca Es algo difícil de entender Pling Y ahí tenemos la rosca Vale Algo fácil Bien Vale Hay que darle vueltas Mira me gusta Que las cosas sean estas Más de interactuar Que de que sea Ya directamente Mira tenemos un minikit Ahí arriba Que por ahí se llega Vale Yo diría que por aquí adelante No sé si nos dejarán Coger algún minikit O nos lo enseñan Para que veamos Que hay minikit Pero bueno Era obvio Que había minikit Soldado de asalto Los escudos Por cierto Ahora puedo quitar el sonido Uff Vale, vale, vale Música No Vale Disculpad Porque ahora sí que sí Ahora sí que sí Volvemos a reactivar el sonido Vale Disculpad que no lo hubiera mirado antes Pero Ya habéis visto Que en el menú principal Pues no nos dejaba Vale Mucho más fácil Vale ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? Ah, vale Ah, aquí hay que apuntar Vale, 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 vale Madre mía Cómo lo estamos dando Ahí en la cabecita Que le duele En la cabecita Que le duele Aquí a ti también En la cabecita Te duele Vamos Que te has quedado Mira cómo ha puesto la flor Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Sin cabeza Y a ti también Sin cabeza Uhhh ¿Eso qué ha sido? Oh Dios Que me das Que me das Que me das Que me das Esto loco Eso es como una especie De super o algo así ¿Qué ha sido eso? Está aterrizando una nave Vale Cuando la barra de combate Esté llena Pulsa círculo Para sobrecolgar el blaster Vale Es como una especie De habilidad Es especial Sí Vale, muy bien Mira, teníamos uno Tomando el sol Míralo Es que Al sobrecargar el blaster Se agota la barra Vale, no me ha dado tiempo A verlo Muy bien Muy bien Vale, ya podemos avanzar ¡Qué guapo! O sea Vale, nos viene un T-Fighter Vale, le podemos dar No, no me he dejado de darle Vale Mira, mira, mira Cuando le ponen la flor O sea, las animaciones Son una pasada O sea, como molan A ver Este no hace nada Y este cuando lo eliminamos Pues tampoco A ver, siguiente Vale Solo es el del centro Me parece a mí Vale Ah, vale Ya entendí Me ha matado Vale, vale, vale Vale Cuatro Tres Dos Mira, se ha puesto la flor Dos Cuidado que me das Uno Nos queda uno más Y cero Ah, que ya no se ha sido yo Hombre, es verdad Quizá Voy a subir un pelín más Vale Voy a ponerlo A ver Ahí ¿Veis? Esto es lo típico Que me pasa cuando Primero no juego Y luego lo grabo Vale Madre mía Madre mía Madre mía Para tu casa Vale Ya podemos avanzar ¿Cómo podemos avanzar? Ah, vale Aquí cambiamos de personaje Ojalá Que como mola O sea O sea Este juego Mola un puñado La currada O sea Es algo de los legos Que también sabéis Que me encantan Los legos Otra cosa es que a vosotros Como nos gusta Pero no los hubo Pero los legos En serio Que son una pasada Una pechada Reiru Vale A ver Pasamos para aquí Y los personajes Como BB8 Pueden usar las escotillas De acceso Para llegar a zonas nuevas Vale Cogemos a BB8 Cogemos a BB8 Que está aquí Y entramos por la escotilla Cha Esto Está muy currado ¿Eh? Vale Cogemos 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 Y Aquí Ah Aquí hay que piratear Son los drones Astromecánicos Como veo De hecho Pueden usar No sé qué Vale Pues esto No sé cómo va Ah Pues así va Ah Vale Ya lo he visto Tenemos que coger la forma De dentro Vale Pues esto está al revés justo Qué bien Vale Ahí lo tenemos Oye Está en serio El juego de lujo Y estos son juegos Que no defraudan nunca O sea Siempre te ríes O sea Son los juegos típicos Tontos Que dices tú Madre mía Madre del amor Hermoso Ya no nos dejaron La torreta Vamos 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 Todos para casa Vamos Yo soy tu padre Vale Le podemos acertar A este de aquí No Todavía no Pero No quita que dentro De un momento Aquí Aquí Vamos Venga Míralo El morenito El morenito Enseñando autominales Vale La torreta Desde aquí Eso de ahí explotará A tomar por saco Y ahora las naves A ver cómo les damos Una Dos Y nos queda una ¿Dónde estás? Ven 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 Que me lo vas a contar Venga Venga Trasca Me sobró una nave Ojo Espera Otra Uy Por cierto Otro juego Que han enseñado Le 3 Que desde luego Se me han puesto Los pelos Como escarpias Ha sido El Skylander Imaginators Me parece que se llama Que sale el 28 de octubre Me parece O sea Ahora mismo No lo sé muy bien Os lo estoy diciendo Un poco de columpiada Pero Me ha parecido Un mogollón de chulo Mirad Y esto se viene En el bañador Vamos Me ven Esa kit De chulito De playa Venga Que yo soy tu padre Soy tu padre Claro Como nos han dicho Fin Eres nuestra única esperanza Pues nosotros Nos lo hemos tomado A pecho Vale Se acerca una nave Hay un montón De cazas Está ahí encima Y la chima De misiles No funciona Vale Esto no sé Si nos hace falta La mierda Las ratas Vale Cogemos el corazón Que no sé cuántos tenemos Vale Tenemos dos Han cambiado un montón La interfaz Pero lo que es Un montón Vale Le hemos dado Le hemos dado Vale Hemos desbloqueado A SN1F4 Toma ya Toma ya Yo es que Puf Sin ese 1FN4 No sé qué habríamos hecho Y este para qué vale ¿Podemos despejar Los montículos de arena De lego Para revelar No sé qué Vale Este básicamente Es una aspiradora Vale Sí Pues efectivamente Que es una aspiradora Vale De acuerdo Por aquí no hay nada más Para SNFN4 1 JP O sea que Vamos a colocar esto Ah Nos deja elegir Vale Yo creo que primero Vamos a colocar El de la izquierda Y luego el de la derecha Ya os digo Veo 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 Muchas cosas nuevas Y cosas que me llaman la atención Vale Aquí colocamos a BB8 Y interactuamos Bueno Esto la verdad es que sí que estaba O sea La manera de mover De utilizar el acople este Sí que ya estaba Vale Lo destruimos Y colocamos ahora A la izquierda O sea A la derecha Disculpad Que ahora somos daltónicos Y no confundimos los colores Y ahora me diréis Romeo Eso no es ser daltónico Ya Pero y mola ¿Qué? Vale ¿Esto qué es? Esto es una lanzadera Tu petocha especial Del hiperespucio Bueno 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 Ojo 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 No vamos a venir arriba Ahora Ya verás tú Ven 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 Que cenas Pasa Que cenas Zasca Otro que cena No No cenas Este ya venía Cenado de casa Zasca Otro Vamos Ojalá esto estuviera Multijugador O sea De verdad Muy 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 Guapo Venga A ver si le damos No le damos A ese sí Que le hemos dado sin querer Perdón Pero bueno Zasca Pa' ti te lo llevas Y tú también Ya tenemos los seis Venga tú de regalo Uy Casi Piloto de la primera orden Bueno la primera orden Son los malos Por si alguien No ha visto la película Bueno si no ha visto la película Les recomiendo que no vea Nada de los De los play sets Y ya Tengo obsesión De De Lego Porque Hay mucho Spoiler Pero mucho O sea Tampoco También os digo Que para mí Personalmente No es De las mejores películas De Star Wars Pero bueno Partiendo de esa base Vale Vamos a coger más moneditas A ver si conseguimos llegar A lo que sería Héroe auténtico No sé cómo lo van a definir aquí Por eso es la curiosidad que tengo Zasca Madre mía El círculo de aquí Lo hemos reventado De todo Vale Vale Ya podemos acceder a la nave Me imagino Pero antes Quiero intentar conseguir Las monedas que nos falten Porque me imagino Que la nave Ya sea Pues básicamente El final de la pantalla Y si es final de la pantalla Es final de la demo Y espero que no sea final de la demo Porque mola Ah vale Le tenemos que dar al triángulo Y subimos al halcón milenario Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vaya hombre ¿Por qué hay algo de musiquina? Que mala fe Esta gente ya se sabe los trucos Del copyright ¿Os fijáis que hay una musiquita Muy de fondo? Vale Espero que esa musiquina Bueno no Lo siento Pero voy a quitarla Por si acaso Es un fallo La verdad Que tenga música puesta Cuando quita la música Vale Madre mía ¡Oh no! ¡Qué guapo esto! ¡Oh! Este tipo de pantallas Me encantan Estaba en Disney Infinity En el despertar Bueno En bastantes De Disney Infinity De lo que es el 3.0 Y es que estas pantallas Me lo paso pipa O sea me encantan Estas que son frenéticas De navecitas Es una chorrada Pero a mi o yo Me encantan Vale, 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 vale Venga, venga, venga Conseguimos todas las moneditas Para saber Que es lo que desbloqueamos Si es héroe auténtico Jedi auténtico Tu padre auténtico No, a ver No os ofendáis No estoy hablando del padre ninguno Es que yo soy vuestro padre Que son demasiados No son demasiados Paz, paz, paz Para tu casa ¡No! No me fastidies Que nos ha quedado nada Venga, va Eso, eso Otra vuelta Otra vuelta, otra vuelta Otra vuelta Déjame disparar Déjame hacer algo Vale Venga, venga Estamos a poquito Nos queda muy poquito Jedi auténtico Vale Para mi es un horror Porque no hay Jedi De momento El único Jedi que hay Bueno, es ¿Dónde están? ¡Ah! Que ahora estamos libres ¡Ah! Amigo Vale Y yo volviendo al me loco Y diciendo Pues es que por aquí en adelante No salen Vale, vamos a ver Si les damos a uno Le hemos dado a uno Le hemos dado a uno Venga, los perseguimos Vale ¡Uy! Ahí había otro ¿Cómo? Corre Hay manera de que corra más ¡Uh! Ahí le hemos dado a otro Ahí a otro Vale Aquí esquivamos En la X En el botón de salto Bueno, para los que jueguen en PC O en Playstation O en Xbox One Pues que sepáis Que es el botón de saltar El que es para esquivar Que es este movimiento de aquí Y en el círculo ¡Uy! ¡Dios! Vale Parece que no hay música De nuevo sé qué Vamos a poner el sonido Vale Nos quieren dar Nos quieren dar Nos quieren dar Nos quieren dar Nos han dado Nos han dado Nos han dado Efectivamente No nos han dado Qué guapa La demo En serio De verdad Os lo estoy diciendo Pero tal cual lo vivo ¿Eh? Me lo estoy pasando Como un enanito Es que esto Si en el fondo Soy más niño que nadie O sea Lo estás pensando Todos Lo sé Ahora espero que no me vuelvan Muy loco Con lo de la música Sí, música No Porque entonces Ya Apaga y vámonos Está muy chulo O sea Me encantan las novedades Que han puesto Han puesto cuatro chorradillas Pero lo justo Para que parezca Algo más curioso La ubicación de la base Es desconocida Si voy a llevaros Tengo que conocerla Toma ahí Desatascado Oye Entre tú y yo No soy de la resistencia Solo quiero escapar De la primera orden Si nos dices Dónde está la base Prometo llevarte allí ¿Vale? Las voces diría Que son las originales No estoy seguro ¿Dónde está vuestra base? No Me parece que Creo que se parecen mucho Pero no son las originales O sea No estoy seguro Tengo que volver a ver la película Y yo te lo confirmaré Anda que si le contesta Ahora flipamos todos Qué bueno No pudimos conseguir El droide En Yaco Se escapó a bordo De un carguero coreliano Modelo IT El droide Robó un carguero No exactamente señor Tuvo ayuda FN2187 Los acompañaba una chica Es que tiene puntos Que te parten Todos chorizos Gracias por jugar Desde luego 10 de 10 O sea Contar que este juego Yo me lo voy a comprar Si tiene muchos likes Este vídeo Desde luego que lo subiré al canal Si no lo jugaré yo Solo porque os estoy diciendo Que esto es Una partida Voy a empezar a esperar A ver si sale algo más Pero madre mía Nada Nos volvemos al principio Así que espero que os haya gustado Si es así no Dar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estás suscrito Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis Tío tienes que abrir este vídeo De sí o sí Y nos vemos en el siguiente Agur penur Chau